140 ¿Cómo se llamaba el segundo auditorio? ¿El segundo al mando? No me acuerdo ¿Play? ¿Puede ser? ¿Puede ser? ¿Puede ser? ¿Cuántos pins tienes? Si Normalmente tengo 45 Yo 50, 55 60 Bueno, 25, 50, 60 Por ahí ¿Cuántos pins tienes? 94 Adri, ¿cuántos pins tienes? 113 Pues ya que el Atilus es lento ¿Qué no? Es un Atilus Que no sé quién es Adri, yo no lo veo Ay, dices Está en cero, pero Yo se lo veía a Timo y a Atro Ahora veo a Burgos Sí Yo se lo tengo a 103 Y me muero que voy a ir a la porción Que no se lo estáis aquí Yo no, yo no te veo Ahora te veo ¿Ahora qué? Yo tengo a 40 Yo tengo a 40 Yo tengo a 40 Pues... Pues... Te diría a colabar a las edades Pero si quieres hacerte full AP El... El Rabadon Todo AP empieza con Rabadon Ya, pero... Ya me entiendes Bienvenidos... Bienvenidos al bosque retorcido Bienvenidos al bosque retorcido Bienvenidos al bosque retorcido Y creo que llevas como una pequeña capa de fuego cuando tienes escudo activo. Pensamiento negativo a tope. ¿Sabes cuál? Solo para que lo veas. La existencia es sufrimiento. Pensamiento negativo. No, apenas. La violencia es el genocidado. Soy tan atemporal como la guerra. ¿Qué es? Dios me la... Pues... Ya me salgaba. ¿Qué tal? Sí, ¿qué? Ya te da una... Que a un minion que te cagas. Ahora cambiaremos las cosas. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Avisa ese ese Bueno, se han ido, van detrás de mi No, ya lo he visto Pero... Pero que? Nada hijo Que lo haya visto yo, estoy en otra línea Que miedo se muere No sabía si hubiese tirado el animal ¿Sabes lo mejor? Ahí queda No te queda la barrera No te queda la barrera Ya se que no soy buena pero por favor dejadme jugar tranquilamente Si, deja de mirarme por encima del hombro Una cosa es que mires la partida y otra cosa es que me mires por lo mal No, 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 no No, 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 no Que ha dicho el idiota de serio Tu equipo ha destruido una torreta Ehh, si Vale A tocar armas Vamos a tocar armas Como héroes El honor no los salvará El honor no los salvará El honor no lo haría Y堂 Soyуем Tarigo o la guerra ¿Era? Si, pero no me ha dado tiempo El cuanto ha reherido lo he tirado un día No me ha dado tiempo Y la torre sí le víidora A ver, ¿cómo puede ser que este es a nivel 9? Me cago en el hijo de su madre. 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 ¡Suscríbete! 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 El periódico se mueve. El enemigo Hijo Se están metiendo a ser un minio Se están metiendo a ser un minio Hombre, si Si no va por ahí, vale Él no iba Iba a ir, hijo Se va a poner otro botón Sonido 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 De verdad no podéis jugar vosotros solos Que tenéis que decirme todo lo que tengo que hacer De verdad no podéis De hecho yo te hago Esta vez no, tú no Pero está el otro por el otro lado Bueno, hasta luego Hasta luego Destrofada Ah vale ¡Suscríbete! 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 La paz es la mayor mentira de la historia. Ya no caed en el olvido. ¡Suscríbete! 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 ¡No, no, no! ¡Opa! Me la he comprado yo... ...pa mataros cuanto antes... ¡Sendrán las semillas del conflicto! ¡Sendrán las semillas del conflicto! ¡Sendrán las semillas del conflicto! Ya, pero José estaba más lejos. ¿Y tú te has marchado? Porque había que pegarle a mi lado. ¡Sendrán las semillas del conflicto! ¡Sendrán las semillas del conflicto! ¡Sendrán las semillas del conflicto! ¡No! ¡Sendrán las semillas del conflicto! ¡Tire a la torre! ¡Me estaba pegando a mi! Yo no estoy marchando a la torre La guerra saca el círculo de nuestro verdadero ser Recuerde ir Aquí va con la del círculo que tenia entre mi escudo y la barrera si, pero si no te lo quitan igual estás 3 segundos en el escudo no se lo entiendes 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 no se lo entiendes